No puedo describir en su justa dimensión lo que significa para mí estar en estos parques eólicos. Estoy convencido, amigas y amigos, que estos proyectos están marcando ya una diferencia, un antes y un después en la historia de la electricidad, en la historia de la energía del país. Con la inauguración de estas tres importantes centrales, el corredor eólico del Istmo de Tehuantepec deja de ser una promesa y es una gran realidad, una prueba, una bella prueba diría yo, del compromiso de México con el medio ambiente y del compromiso de México con la energía sustentable para las familias. Hoy también por eso, quiero no solo inaugurar estos dos proyectos, estos tres proyectos nuevos y los dos adicionales que se inaugurarán muy pronto, que empezarán muy pronto a generar, sino también anuncio la licitación de dos proyectos más, dos nuevas centrales eólicas, sureste 1 y sureste 2, cada una con una capacidad aproximada de 300 megawatts adicionales. Estos parques nuevos, por licitarse, representarán una derrama económica de 14 mil millones de pesos y generarán otros 1.500 empleos directos en su construcción. México está en la ruta correcta para alcanzar nuestra meta. Dijimos en el Plan Nacional de Desarrollo que la energía renovable en México sería por lo menos la cuarta parte del total de la energía. Y esa meta no solo ya la alcanzamos, sino que la rebasamos. Y hoy México el 26% de su energía es energía renovable, incluyendo hidroeléctricas. Aquí está la solución al cambio climático y al calentamiento global, porque podemos generar energía sin despedir dióxido de carbono a la atmósfera, porque estas torres, estos gigantescos molinos de viento son los que encierran el secreto del futuro, del crecimiento verde, del desarrollo humano sustentable con el cual la humanidad puede tener garantía y puede tener esperanza de supervivencia en el muy largo plazo. Qué bueno que México, aún siendo un país pobre y en desarrollo, está aplicando todo el ingenio de los mexicanos y toda su capacidad de política pública al desarrollo sustentable y a la energía renovable.